Don José Vicente Lledó, entrenador del club de fútbol Intercity, un gusto hablar con usted. Igualmente. Mister, domingo 20 de diciembre, 11 y media de la mañana, hay que jugar el partido aplazado con el Novela. Partido que va a ser oficialmente el retorno de José Vicente Lledó como titular del banquillo del club de fútbol Intercity. Bueno, mediante las pruebas de test de COVID, que nosotros no las hacemos mañana, si sale todo bien, y el Novela sale todo bien también, que se las harán hoy o mañana también, pues bueno, al final se disputará ese partido y bien, todavía estaremos con un partido menos jugado, que habrá que jugarlo seguramente antes de que empiece la segunda vuelta, y bueno, esperaremos fecha de la federación. Porque, claro, esta entrevista la estamos haciendo el día jueves, previo al partido, pero claro, ya hicimos una entrevista previa a un partido que finalmente no se pudo jugar, que fue frente al Beniganim, que por razones de COVID también, en los últimos segundos quedó aplazado. Por lo tanto, hoy el Intercity tiene aplazado el partido de Novela, que en un principio se jugaría el domingo 20 de diciembre, ojalá que así sea y nada indica que no vaya a ser así, y el partido con el Beniganim, que no se pudo jugar de la semana anterior, estamos hablando de la semana del 13 de diciembre. O sea, hay dos partidos aplazados y hay que jugar frente al Novela. Bien, el no jugar contra el Beniganim nos dio más días para ir cogiendo conceptos de lo que pretendemos hacer, y bueno, que los jugadores tengan más tiempo para pensar y para adecuar sus movimientos a lo que queremos hacer. Aún así, pues son ocho entrenamientos nada más, con mucha carga táctica han sido cuatro o cinco nada más, y bueno, son pocos entrenamientos para que se vea realmente en un partido solo lo que pretendemos. Pero bien, pienso que la gente llega físicamente muy bien, que llegan con ganas, después de no haber jugado la semana pasada, pues tienen ganas de competir, y bien, a ver si somos capaces de afrontar el partido con muchas ganas y poder sacar los tres puntos adelante. ¿Le ha venido bien este descanso? Ya sé que el motivo no es agradable, inclusive nos hemos puesto en contacto con la gente de Beniganim, preguntando cuál era la situación de los jugadores que habían dado positivo, nos decían que seguramente este sábado le hacen ya los estudios, que seguramente van a dar negativo, y que el lunes vuelven a entrenar y a ponerse las pilas, las pilas cosas que nos alegran. Pero desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de entrar en contacto con el equipo, ¿le ha venido bien no jugar frente al Beniganim por aquello de tener más tiempo para trabajar, como usted manifestaba recién? Sí, en ese aspecto sí, en el aspecto de dejar de competir, no. Cuanto más alarga es el, entre partidos de competición, pues es peor para el jugador. Pierde tensión, entonces, esa tensión hay que volver a recuperarla. Ha sido bueno para algunas cosas, para poder asimilar conceptos, y malo, porque venimos desde un fin de semana de relax, digamos, ¿no? Entonces ahora hay que activarse otra vez para afrontar el partido al 100%. Se lo pregunté en la entrevista anterior, y se lo vuelvo a preguntar ahora. ¿Va a haber mucha diferencia del Intercity de Martínez al Intercity de Gedo? ¿Va a haber, al final, son pocas cosas, al final, lo que hacen que cambien las cosas es la movilidad de un dibujo cualquiera, de un sistema de juego cualquiera, pues cómo se mueven los jugadores, y esa es la mayor diferencia que puede haber, de qué manera se van a mover los jugadores. El estilo también entra dentro, pero bueno, al final estos jugadores están, la plantilla está hecha para jugar de una manera más o menos predeterminada, y bien, a estos jugadores no se les puede sacar de ahí, entonces, pues bueno, con lo respeto a lo que hacía Miguel Ángel, pues no habrá mucha variación. Esta pregunta solamente se la puedo hacer a José Vicente Gedo, por lo tanto, se la hago a José Vicente Gedo. ¿Qué cambió del entrenador Gedo, de aquel entrenador que consiguió dos ascensos con el Intercity, a este entrenador que vuelve a los banquillos de los hombres de negro? Pues, hombre, la manera de actuar en el día a día, prácticamente nada. Me cabreo con las mismas cosas, me alegro con las mismas cosas. Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, hubo momentos del entrenamiento que fue una gozada, pues disfruté como, vamos, como un niño pequeño con un juguete nuevo, de ver que salían las cosas que estábamos planteando los jugadores, y salieron muy bien, muy bonito todo, ¿no?, de disfrutar, vamos, de disfrutar. Pienso que los jugadores tuvieron momentos que disfrutaron en el entrenamiento, y bueno, hoy hemos vuelto a meter mucha carga táctica, hay cosas que hay que mejorar, y otras cosas que han vuelto a salir bien, y bien, entonces, bien, en el día a día prácticamente no ha cambiado nada, en el trato con el jugador, mientras estamos entrenando es jugador, cuando dejamos de entrenar es persona, y bien, y se le trata como tal. ¿Sigue viendo el fútbol de la misma manera? ¿Se va a parecer mucho el Intercity del 2020 frente a aquellos dos Intercity que consiguieron el ascenso? Bueno, vamos a ver. Los jugadores son distintos, por empezar. Sí, ahí, bien, la plantilla es muy amplia con los jóvenes que tenemos, que pueden estar con el B y pueden estar con nosotros, cambian cosas con respecto a la temporada pasada, pero no, o sea, vamos a ver, yo me he adaptado siempre a los jugadores que he tenido, si he podido llegar a la partida rival con muchos pases, pues llego con muchos pases, y he tenido que llegar con pocos pases, con pocos pases. Intento adaptarme a lo que hay, entonces, pues bueno, vuelvo a repetir, esta plantilla está hecha para jugar más o menos de una forma, y, bueno, pienso que no hay que salirse de muchos de esos parámetros. Bien, un partido especial el día domingo, domingo 20 de diciembre a las 11 y media, en el Polideportivo de San Joan, porque debuta José Vicente Lledó en su retorno como entrenador del Intercity, y debuta también David Bausá como entrenador del Novela. Por lo tanto, quiere decir que lo que se vio del Intercity y lo que se vio del Novela hasta aquí, nos sirve, porque nos vamos a encontrar con dos equipos nuevos, ¿o no? Efectivamente. Supongo que le pasará más o menos como a nosotros, cambiará cosas, cambiará a lo mejor a un jugador de posición, a un jugador que no está jugando a lo mejor entra, bien, pues con nosotros pasa lo mismo, pero no creo que haya una revolución, los jugadores importantes del Novela está clarísimo quiénes son, y bueno, ahí puede haber un retoque, dos, como mucho. Y bueno, nos hemos enfrentado ya, la pretemporada que de preferente nuestra, él estaba en tercera división, nos enfrentamos, y bien, es un entrenador que tiene las ideas claras y que seguro que va a hacer un buen trabajo. ¿Quién llega con mayores urgencias? ¿El Novela porque no arrancó bien y porque está en la última posición de la tabla de clasificación? ¿O el Intercity que arrancó con objetivos importantes y todavía no ha terminado de sacar un DNI futbolístico que lo identifique de los demás? Está claro que para el objetivo que se marca al club al principio de temporada no hemos respondido a esas expectativas, entonces entiendo que nuestra urgencia por el objetivo marcado es más importante que la del Novela, el Novela, bueno, por lo que sea, está en la zona baja de la clasificación, pero bueno, es un equipo que en cualquier momento pueden enlazar dos o tres victorias y ya ha conseguido la, bueno, ya tiene que seguir trabajando, pero bueno, ya ha conseguido su objetivo mínimo que es el de salvar la categoría. Nosotros queremos conseguir el ascenso y bueno, ya la misma pues estamos con déficit respecto a otros equipos, entonces pues hay que espabilar en este sentido. Se me ocurre, tratando de imaginar el partido, Mister, dos imágenes. Una, un partido totalmente táctico y esto se lo consultaba también a David Bausá en la conversación que tuvimos el día de ayer. Un partido totalmente táctico de marcas pegajosas, de todos los movimientos bien estudiados, con muchas posibilidades de terminar 0 a 0. Y otro, un partido de dos equipos con necesidades, cada uno buscando distintos objetivos, pero con necesidad de los dos equipos que van a salir a ganar y puede ser un partido abierto, inclusive hasta con muchos goles. ¿Cómo se imagina usted? Bueno, entiendo que ninguno de los dos va a salir en tromba, entiendo. Una cosa es salir en tromba y otra es presión con el bloque alto, hay que diferenciar, entiendo que no, primero lo normal es estudiar un rato al rival, a ver qué está haciendo, cómo presiona, si tiene el bloque bajo, si intenta jugar desde atrás, si juegan directo. ¿Cómo es el boxeo? El primer round de estudio. Y esto pasa hoy porque, por eso, porque cambio de entrenamiento, no sabemos lo que nos vamos a encontrar, entonces, pues bueno, pasarán unos minutos ahí de estudio. A partir de ahí, pues bueno, ya intentaremos cada uno imponer sus armas y a ver qué sale. ¿Y cómo anda la enfermería? Bien, aparte de Iñaki, que bueno, que la evolución de su operación va perfecta, tenemos a Paco Peña recuperándose todavía de una micro, micro rotura de soleo, y bien, todo lo demás bien. O sea, descartado Iñaki y descartado Paco Peña. Eso es. No van a poder saldar la partida. Efectivamente. Y bien, todos los demás están en perfectas condiciones físicas. Amonestados, suspendidos. No, no tenemos nada y bueno, todos a disposición a la excepción de estos dos. Bien. Hay un caso, el caso del chico Josué, del hondureño, dejó de pertenecer a la plantilla. ¿Qué pasó? ¿Me comentaron problemas de adaptación? ¿Puede ser? Sí, tuvo un problema que tuvo que estar ingresado un par de semanas. Para aquello de la reacción alérgica, ¿no? En la mano. Efectivamente. Y bueno, entiendo, el chaval es joven, está a muchos, miles de kilómetros de casa, estaba solo en una habitación de hospital porque no nos dejaban entrar a nadie del club. Por el tema del COVID. Efectivamente. Entonces, entiendo que el chaval lo ha tenido que pasar muy mal y bueno, entiendo que haya añorado pues a su familia, su tierra, y bueno, no ha sido capaz después de salir del hospital pues de volver a reengancharse al funcionamiento del club, a la vida en San Juan, en Alicante, y bueno, no pasa nada. Bien, ha vuelto a casa y bien, esperamos que ahí pueda conseguir pues lo que, por lo menos, las mismas expectativas que teníamos nosotros aquí con él. deja buenos recuerdos en Alicante de Josué y lógicamente le decíamos la mayor de la suerte y que la nostalgia no es fácil de llevar, Mister, la distancia a la tierra donde uno nació. Efectivamente, y más si pasas por un trance como ha pasado él de la hospitalización, pues bueno, es más difícil todavía. Bien, y sobre todo la juventud, si ya te vas un poco más más hecho, más veterano, más, que sabes un poco con más guerras. Era su primera salida de casa y fue muy lejos. Hay otros chavales que sí que lo se aclimatan bien porque hay muchos que vienen a canteras del Madrid, del Barcelona, que vienen de muy pequeñitos y se amoldan perfectamente y bueno, con su etapa lógica de añoranza como tú decías, de los papás y todo eso, pero bueno. Bien, cada persona es un mundo y bueno, con Josué no hemos conseguido que se integre al 100% y bueno, está en casa y a ver si le va bien. La mayor de las suertes y el mejor deseo para la carrera deportiva y a la vida personal de Josué de parte de toda la gente del Intercity, lógicamente. Mister, ¿está contento con lo que tiene hasta ahora? ¿Está contento con lo que está viendo en los entrenamientos? Sí, sí. Nos falta por mejorar cosas, es evidente, pero bien, la evolución que hemos tenido en cuanto a la idea de cuándo tenemos la pelota y cuándo, pues pienso que ha sido importante y bien, vamos progresando y progresamos bien a una velocidad buena. Bien, la última, porque no le quiero robar más tiempo, hablamos de Josué y que Josué ya no forma parte de la plantilla del Intercity, eso quiere decir que hay una ficha libre y cuando hay una ficha libre y usted sabe viene el ataque de periodista y decir, ¿se está pensando en alguien para esa ficha? Bien, hasta que el cierre de mercado, Intercity siempre está pensando en intentar mejorar la plantilla. Bien, pero no me apriete el play porque nos conocemos, Mister. No, pero esto es así. ¿Hay algo en vista? Evidentemente hay jugadores en la cartera pero es complicado porque generalmente buscamos jugadores de superior categoría y bueno, es complicado convencer a jugadores que bajen de categoría para estar en nuestro proyecto y bueno, a veces no conseguimos lo que queremos pero bueno, estamos en ello, sí. Le cambio la pregunta, ¿ha pedido algún jugador en especial José Vicente Lledó? No. Yo sé que después de entrevistas no me va a saludar más pero... No, en cuanto al nombre no, pero sí que estudiamos las posiciones que podíamos reforzar y en cuanto a eso pues buscamos el mayor número posible de posibilidades de jugadores que se puedan moldar bien a la idea que tenemos futbolística y que puedan integrarse bien en el vestuario también. O sea, no buscamos solamente un buen jugador sino que en el vestuario sea uno que sume. Bien. Tendría que preguntar en qué línea está buscando ese refuerzo pero no lo voy a hacer porque usted se va a molestar conmigo. O no. Ni te la contesto. Don José Vicente Lledó, entrenador del club de fútbol Intercity. Gracias. A ti. Gracias. 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 Gracias.